¡Gracias! La etapa llana que se redujo a 45 de media a 130 y pico de kilómetros y por el segundo día la etapa reina, que se acumula a unos 3.000 metros positivos y donde por mala suerte entre en fuera de control por un minuto y ya no puedes seguir disputando la vuelta. ¿Cómo te sientes entre toda esa gente? Porque son gente muy buena y muy competitiva. ¿Cómo te sientes cuando no lo piensas? Al final no piensas, al final piensas hacer lo mejor posible para ti y para el equipo y a ver que salga lo mejor. Al final sales, tienes un compromiso con el equipo que corre, con los responsores y sale a hacerlo todo y haces lo mejor que puedes. ¿Os dan consignias ellos? ¿Vigilar a fulano o tal? Sí, ahí vamos hablando un poquito más sobre los correos entre nosotros, a ver quién va mejor, quién va peor y esto. Y vamos hablando y hacemos la etapa a ver si el que va bien, pues la mejor está bien. Está claro que si el primer día uno se pone quinto en la general, hay que tirar para este. O sea, no hay otro. O sea, si uno va adelante, una vuelta, pues hay que trabajar para el que va adelante. Yo sé que tú eres muy tranquilo, muy cerebral, eres una persona en el ciclismo muy inteligente. ¿Cómo te sientes esa noche? ¿Duermes? ¿Descansas? ¿Estás sin tranquilidad? ¿O lo piensas mucho? No, antes sí, ahora ya no. Ahora ya también estoy acostumbrado. Ya hace muchos años que compito y siempre sí que pienso a ver qué puede hacer, qué se puede hacer, dónde, si conozco los recorridos, dónde se puede hacer daño y siempre pienso para después hablarlo con los compañeros. Por ejemplo, hoy sabíamos que está Miquel, que creo que ha entrado con el pelotón, o sea, el que se ha ido de escapada delante, que sabíamos que tenemos que ayudarle entre Marcos y yo y cuando ha pinchado, en la segunda vuelta creo que era, nos hemos parado los dos, hemos llegado al pelotón y cuando nos hemos llegado hemos visto que había una escapada. y iba pasando y el que iba a pasar le digo, tú no pases, o sea, tú a rueda. A rueda que después van a arrancar los que estaban anteriormente bien y tienes que poder reaccionar. Ya me comen el marrón yo, que mira, en cine me ayudaron ellos y gané, hoy me ha tocado a mí. O sea, no es todo el año que trabajamos para uno o para el otro, o sea, depende de la carrera, la situación de carrera, hoy es una vuelta de Nachal por tiempo, yo la semana pasada no estuvo, llegó adelante, hoy ha estado adelante, la mala suerte de aquí en la vereda que ha tenido en la segunda vuelta y nos ha perjudicado todo porque en este momento se ha hecho la escapada, que ha sido un mundo de cosas. Sí, sí. Pero bueno, hemos sacado, creo que hemos sacado bien. A ver, claro, claro. A menos aún podemos, hay uno en la general que está delante que lleva un minuto, pero mañana será un círculo que me han dicho muy duro y a ver qué pasa mañana. Va a seguir, mañana va a seguir. Sí, mañana me toca ir a currar otra vez, o sea que... Oye, Toni, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste todo este circuito? ¿Lo conocías? Sí, este circuito hace un par de años, bastantes de años, que perdí un mallote en este circuito, o sea, por ir detrás. Sí. Pero bueno, sí, me lo conocía, le había corrido una vez, más o menos ya lo sabía. Por eso digo, sabía dónde se puede hacer daño. El problema ha sido el viento que donde podía hacer daño, pegaba frontal y... Ya era diferente, porque en el momento de Fontran es difícil sacar hueco. Pero lo hemos intentado y bien, no ha podido ser, a ver si mañana va mejor y ya... Aquí, al finiquito, la temporada en Mallorca. Me quedan después dos carreras en Barcelona a final de mes y el trofeo Ibercaja de Zaragoza. Y después ya he finiquitado la temporada. O sea, cuatro carreras y vacaciones. Claro, claro. ¿Toni, quieres mandarle un saludo, un recuerdo a alguien? Es la gracia de la gente que me sigue, que me apoya y vamos a seguir trabajando para hacer buenas carreras. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias, muy amable. protector Por Nada Otro Cuéntame, cuéntame cosas. Jajajaja, hoy se nos ha ido conejos, se nos ha escapado, se nos ha escapado de la etapa hoy. Bueno, bueno... Íbamos, íbamos por ahí haciendo el tonto y se nos ha ido la viebre ¿Como hacías este circuito? Sí, ya había ganado este circuito. La vuelta de Masters, aquí ya gané un par de veces. Es muy guapo este circuito. Es bonito, muchos arrepechos, para arriba, para abajo, es muy interesante. Un siempre para arriba. Sí, sí, siempre para arriba, viento y bonito. ¿Y el nivel, cómo viste el nivel este año del atago? ¿Cómo lo estás viendo? Bien, hay mucho nivel, hay mucho nivel, se va muy rápido, se va muy rápido este año. Hay mucha juventud, pero luego hay mucho mayor también, que es bueno que uno pica. Hay muchos cuarenta ahí, que todo el mundo quiere estar ahí en el ajo. Claro, claro. Sí, sí, todo el mundo. Eso es lo que lo hace guapo, ¿no? Claro, claro. Uno contra otro y nadie quiere perder ruedas ni nada. No, la bileta está muy fuerte. La bileta está muy fuerte. La bileta está muy fuerte, pero hoy, hoy, en verdad, hoy en verdad. Este es cuando yo, cuando veía a José Antonio un poco atrasado y algo pasó ahí, que siempre va entre el primero y va bregando, bregando. Sí, sí, no hemos podido pillarlos. Se nos ha escapado y no se nos hemos podido pillarlos. Sí, pero bueno, mañana más. Nos hemos divertido. ¿Vas a ir mañana? ¿Vas a ir? Claro, claro. Mañana aquí le acabo ya. Sí, claro. Y el peri no ha venido, se nos ha ido hoy. Se ha ido a ver a Mónica ahí en la vuelta. Sí, y aparte, como mañana juega en casa. Claro. Gracias. Venga, un saludo. Gracias. Gracias. Jaume Moncadas, por favor. Gracias. 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 Gracias.